Nuestra universidad le ha conferido a usted el doctorado Honoris Causa. ¿Qué impresión le ha causado este reconocimiento? Sí, me da una gran emoción, sobre todo que viene de una universidad católica. Soy católico y la música para mí siempre es una cosa sagrada y es más que arte, es ciencia, es medicina. Entonces, recibir este honor me da una enorme emoción y me pongo un poco orgulloso. Gracias. Y con justicia, muchas gracias maestro.